El nuevo capítulo de Legends of Tomorrow ha salido. En este capítulo nuestros héroes viajaron a Salvation en el año de 1871, que tiene la peculiaridad de ser una fragmentación, es decir, un lugar y un tiempo en el cual los maestros del tiempo no lo pueden ver todo. Y como era de esperarse, incluso en este lugar nuestros héroes se las arreglaron para causar problemas y delatarse ante los maestros del tiempo. Como es clásico en esta serie, nos presentaron un dilema moral en el cual los héroes deben de poner a prueba su propia moralidad. En este caso fueron dos. 1. Salvar al pueblo o no. 2. Dejar al niño morir o no, aun cuando el actuar pueda causar un daño en la línea del tiempo. Algo que quiero recargar es que el profesor Stein salvó al pequeño al darle la medicina contra la tuberculosis, para después enterarse de que él es un famoso escritor en el futuro. Este hecho me puso a pensar. 1. Este niño fue famoso incluso sin la ayuda de la medicina dada por el profesor Stein. 2. Tal vez alguien más ayudó a salvarlo. 3. Tal vez esta es la segunda vez que Rip Hunter intenta modificar el futuro de Vandal Savage. Puede que esto explique por qué no hay tantos lugares a los que puedan ir para detener a Savage, ya que Rip ha mencionado que no puede viajar dos veces al mismo punto del tiempo. Pero qué tal si esto también lo dice para no encontrarse consigo mismo de la primera vez que formó un equipo para detener a Savage. O tal vez me estoy alucinando. ¿Ustedes qué piensan? Y hablando de nuevo sobre el capítulo, vimos la tan esperada aparición de Jonah Hex y como era de esperarse todo el tema del salvaje oeste. Me hubiera gustado que mostraran más de Jonah Hex. No siento que aprovecharan al máximo su papel, pero lo poco que vimos fue muy muy fiel a los cómics. Ahora sí, los easter eggs y curiosidades del capítulo. 1. Jonah Hex fue creado por John Albano y muchas de sus características personales, así como su actitud, rinde homenaje a toda la cultura del western. 2. Se hace homenaje a John Albano cuando Kendra menciona que va a Barbano Albano. 3. Quentin Turville es el villano real de los cómics de Jonah Hex. 4. El niño que salvaron se llama H.G. Wells, que es un escritor de ciencia ficción que escribió La Máquina del Tiempo, pero la más famosa es La Guerra de los Mundos. 5. Hubo una clara referencia a Hombres de Negro. 6. Ray Palmer se hizo llamar John Wayne, que es uno de los grandes representantes del western. Si vieron otro momento curioso o easter egg que no mencioné, pónganlo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos luego. Andrea, fuera.